Música Bienvenidos a titulares de Pemez TV de este viernes 20 de noviembre del año 2015. Soy Mayalín Villanueva, iniciamos con el recorrido. En materia regional tenemos que el presidente del Colegio de Profesores del Estado Táchira, Javier Tarazona, denunció la complacencia del gobierno regional con las emisoras del Ejército de Liberación Colombiana. Indicó que estas emisoras no han sido bloqueadas, pero sí han sido cerradas otras frecuencias radiales aquí en el Táchira. También en materia regional tenemos que Joan Rosales, que es el presidente de la Asociación de Porcicultores en la Antidad, indicó que está garantizada la carne de cerdo para el plato navideño en esta temporada decembrina. También en materia regional tenemos que los productores avícolas firmaron un subsidio con el gobierno regional, esto con el propósito de dar cumplimiento a la venta de 420 bolígares por el cartón de huevos, luego de este anuncio por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. También comentó que 30 granjas han sido cerradas en la región. También en materia internacional tenemos que 80 personas fueron secuestradas en el hotel de Bamako, en la República de Malit. Esto para dar continuidad a los actos terroristas que vienen ejecutando algunos grupos irregulares en Europa. El gobierno francés indicó que las autoridades se encuentran abocadas a dar solución a esta problemática y a liberar a estas personas. En materia deportiva tenemos que el día de ayer se oficializó lo que será la Vuelta al Táchira 2016. Esta actividad deportiva regional contará con 10 etapas que albergará a 8 equipos y a 160 corredores. Esta importante actividad para el Táchira será realizada del 8 al 17 de enero. Esto es parte de los titulares de Pemex TV. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba TV Pemex, Facebook Pemex TV y a través de nuestro portal www.pemestv.com.be para estar informados acerca de los hechos más noticiosos del día a día. Soy María Rindilla Nueva y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!